17 de la mañana, 16 grados de temperatura. Hoy en Desayunos Informales vamos a hablar del libro Historias de Elefantes y para eso recibimos a su escritor, el psicoanalista y doctor en Psicología, Jorge Bafico. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, acá lo tenemos. Es un hijo, como se dice habitualmente, ¿no? Sí. Y hablando de hijos y de padres, ¿este libro nace a partir del fallecimiento de tus papás? Sí, tiene que ver con el final de una época bastante dura, con muchas muertes, en poco tiempo. Y a veces los duelos son difíciles de procesar cuando son tan juntos, ¿no? Cuando se mueren, en el caso mío, mis padres y además un hijo recién nacido. Y bueno, este libro fue la necesidad de investigar sobre lo que pasó, en la medida que no lo podía hablar al principio, porque fue tan pronto, tan repentino y tan duro además, ¿no? Demasiado, ¿no? Mucho. Bueno, poco tiempo después, empecé un viaje a mi interior, ¿no? Pero en relación a un exilio, que es el exilio de los padres cuando uno no tiene más remedio que sacarlos de su casa y llevarlos a un lugar porque no pueden cuidarse por sí mismos, ¿no? Que son decisiones muy duras. Y eso a mí me hizo reflexionar sobre la metáfora de la manada, por eso se llama Historia Elefantes, ¿no? La manada que funciona en grupo, pero en algún momento, quien lleva adelante la manada, en este caso, si fueran nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Se tienen que retirar del grupo y otro tiene que tomar un poco la aposta. Entonces también se trata de una permutación de lugares en relación al exilio, en este caso, yo lo llamo como un exilio, ¿no? De mis padres a un lugar que, bueno, tuvieron que aceptar, pero seguramente no hubieran querido ir. Ahora, como en ese momento, como me pasa, me ha pasado, ¿cómo te convertís en padre? Claro. De tus padres. ¿Es eso, sí? Sí, se han vuelto a los roles. Bueno, el libro dice, nadie nos enseña a ser padres de nuestros padres. No estamos preparados porque es muy fuerte. No es solamente fuerte el tema de tomar estas decisiones que son muy crueles, necesarias, lamentablemente, pero crueles, sino que además hay que hacerse cargo de una cantidad de cosas que son cuestiones satélites. Por ejemplo, ¿qué hacer con la casa de nuestros padres? Meterse a desarmar una casa con todos los secretos que implica, ver a unos padres de repente en esos secretos que ya no son nuestros padres. Entonces, es todo un viaje que, a ver, que es terrible, pero también tiene sus cosas y también se tiene que aceptar como natural. Es natural que los padres mueran. No es natural que muera un hijo. Claro. Pero sí que los padres mueran. Y este libro está escrito sobre todo porque mi madre me regaló una historia antes de morir. Ella me planteó que mi padre la iba a venir a buscar en un barco. Me pareció una cosa, ¿no? Uno piensa, en ese momento, bueno, capaz que está desvariando, capaz que está muy confusa. Y efectivamente, a los dos días, mi madre murió. Entonces, me dejó como una especie de cuento que yo después lo desarrollé en el libro. Jorge, ¿qué tanto pesa tu condición de psicólogo o qué tanto pesó tu condición de psicólogo para escribir este libro? Yo escribo este libro en condición de hijo, pero indudablemente hay una mirada psicoanalítica. No puedo dejar de pensar en lo que es el duelo, en estos lugares. También me ayudó. Pero el libro no está escrito como el técnico que le escribe al público, ¿no? Está escrito... En primera persona. En primera persona, mostrando las debilidades, las miserias, los lugares feos que tenemos que asumir, las culpas. Porque uno, en parte, se siente también una especie de traidor familiar porque tiene que tomar decisiones que no son buenas, pero que no tiene más remedio. Y aparte, son lugares a los que vamos a ir inundablemente todos, ¿no? ¿Cuánto falta de hablar de estos temas, de hablar de la tercera edad, de hablar de cómo vamos a llegar a este lugar? Porque siento que le pasa un poco a todos cuando estamos ahí o cuando se está ahí, no se sabe mucho. Pero no hablamos, creo que también, porque no estamos preparados y no queremos afrontar esa realidad, ¿no? Claro, como sociedad, digo, ¿no? A todas las familias que sea ese momento que también él describe en el libro. Tal cual. Esto que dice Lucía es así. A mí me pasó una cosa rara. En la contratapa del libro aparece una palabra que dice los viejos. Yo cuando le digo los viejos, no, los viejos no, son mis padres, pero tiene que ver con la vejez. Con la vejez y la tercera edad. Tiene que ver con los viejos, que es una palabra muy fuerte. Y me parece que la editorial captó algo de eso. Y me parece que es interesante, si bien no es un libro de ayuda, ni mucho menos, porque es una historia, pero sí, uno se identifica. ¿Quién no ha pasado? ¿Quién no va a pasar por esa situación? ¿Qué hacer cuando los padres empiezan a dejar de ser nuestros padres y se convierten en personas diferentes, ¿no? La vejez trae eso muchas veces, las enfermedades, ¿no? Y bueno, también hay que adaptarse a eso necesariamente. Claro. ¿Por qué historias de elefante? ¿Cómo llevaste a vincular tu historia con estos? Bueno, esto tiene todo un recorrido que para mí fue interesante, no sé si para el público, pero por lo menos para mí. Frente a tantas muertes, yo escribí un libro que se llama Tan cerca de brillar, que no hice ningún tipo de difusión, porque era un libro que hablaba de la muerte de mi hijo, y yo necesité escribir ese libro. Ese libro es muy crudo, es muy duro, realmente. Pero había algo ahí, en esas muertes, que yo no podía escribir. O sea, la herramienta que yo tenía no me servía en ese momento. Entonces empecé a hacer peces, de madera, con cosas que encontraba en la calle. Una especie de metáfora de tratar de transformar lo espantoso, lo horrible, lo doloroso, en algo más poético. Y al final de los peces, encuentro el símbolo del elefante. El elefante es un elefantito de madera, un elefante de madera chiquitos, que me trajo mi hijo, uno de mis hijos de Sudáfrica, que fue un regalo que él eligió para mí, y a mí me generó mucha emoción. Y siempre los tengo en mi consultorio, ahí dando vueltas, ¿no? Y digo, ¿por qué tengo estos elefantes siempre? Bueno, y me parecía que era un elemento que tenía que ver con los cuartos de los bebés. Los elefantes son un símbolo, ¿no? Como un símbolo tierno. Y también es la metáfora de la manada, de la manada familiar. Y yo tuve una familia que fue una familia que cantaba en Punta Fría, en su casa de verano, guitarras, reuniones, bailes. Todas esas cosas me quedaron de mi infancia, de un grupo familiar muy fuerte, y era una especie de metáfora. Entonces, bueno, no es que hay un cementerio de elefantes, eso no, es mentira, es un mito. Los elefantes que en determinado momento, por la falta de dientes, tienen que ir a comer pastos blandos y se tienen que quedar ahí. Y el resto de la manada que es nómada tiene que seguir el camino. Entonces la metáfora de la historia de los elefantes es, bueno, mis padres llegó un momento que no pudieron seguir, que tenían que cambiar su vida porque no podían seguir viviendo solos, y ahí hubo que tomar una decisión. Entonces digo, si se puede creer en el mito del cementerio de los elefantes, ¿por qué no creer en la historia de amor de mis padres? El libro empieza así. Ese es el símbolo. Ahora, también es un tema cultural, porque hay culturas donde manejan la muerte de otra manera. Nosotros sabemos que vamos a morir, que somos finitos, que así como nacemos morimos, pero nos cuesta, aunque tengamos algo... En muchos lugares se proteja la muerte, ¿no? Es un tema cultural, claro, en México, por ejemplo, es un tema cultural en este tiempo, antes de repente morir era la condición para acceder a un nivel superior. La gente vivía en función de su propia muerte, de lo que iba a pasar después. En este tiempo, la muerte y el dolor hay que esconderlo en un cajón. De eso no se habla, hay que estar todo el tiempo feliz, todo el tiempo contentos, mostrándonos en las redes. Hay una dictadura de la felicidad que nos empuja permanente a eso, al consumo, a la alegría, ¿no? Que está bárbaro, por un lado, pero hay la contracara que no se puede hablar de lo otro. Así seamos infelices. Pero, bueno, básicamente el que más muestra en las redes, por lo general, es el que está peor. Entonces, esa cuestión lo que trae muchas veces es lo contrario, es el dolor, la depresión, la desolación y la dificultad de expresarlo. Por eso este libro, me parece que simplemente lo que dice es, esta es una historia que alguien la puede compartir. Yo no puedo dar cátedra de nada de esto, mucho menos de la muerte. Pero sí es cierto que es un tiempo de mucha dificultad para hablar de esto. Pero, como psicólogo, ¿recomendás o está bueno que como familias, con nuestros hijos y demás, pongamos el tema de la muerte y de la vejez arriba de la mesa de forma temprana y con naturalidad? A mí me parece, a mí me parece que sería bueno poder hablar de esto naturalmente por lo que después va a venir más adelante. Si uno sabe lo que su padre o su madre quiere o piensa en torno a la muerte, capaz que la decisión es más sencilla. Yo tengo una posición bastante pragmática en torno a la muerte, por ejemplo, y se la transmito a mis hijos. ¿Qué crees que suceda? ¿Cómo crees que suceda? Lo que puede pasar, lo que me gustaría. Yo escribí un libro en el 2018 que se llama La vida sigue, que era un homenaje a Roberto Pupo, un psiquiatra maravilloso. Que él murió de una forma tan digna preparando su propia muerte que me pareció como una lección de vida. Yo tuve la suerte de vivir eso, pero hay mucha gente que no. Entonces, me parece que está bueno que se pueda hablar. Yo creo que hay que hablar con los hijos. No solamente con los hijos hay que ser amigos, que está bueno eso también en este tiempo, donde uno se conecta todo el tiempo, sino poder hacer la función de padre que es transmitirle cosas. Pero no es generarle una preocupación siendo tan chicos o tan niños y meterles... cuando la da. Lo que nunca se puede hacer es adelantarse al tiempo. Hay que responder cuando el niño pregunta. Cuando ellos preguntan está bueno empezar a hablar. Cuando el niño pregunta es porque ya sabe la respuesta. Lo que necesita es la confirmación del padre. No se puede adelantar eso. Se le cuenta todo al chiquilín, es espantoso y va a generar problemas. Y a veces situaciones familiares o cercanas que generan paradores. Los niños entre los 4 y los 7 años van a hablar de la muerte. Van a empezar a decir... Por ejemplo, el otro día me contaba una paciente que su hijo le decía mamá, no me quiero dormir porque no sé si me voy a despertar. Es una cosa muy común. Entonces en ese tiempo yo creo que hay que dramatizar. El libro apunta un poco a eso. O sea, es un libro que habla de la muerte, de una cosa fea, pero hay que dramatizar un poco eso. Hay que darle el lugar que tiene. Hay muertes y muertes. No es lo mismo, ya digo, que mueran los padres después de mucho tiempo de vida y de vivir bien, que muera un hijo, por ejemplo, recién nacido o accidente o lo que sea. Pero hay que hablar también. Es importante. Porque el libro te deja o te da determinados tips con respecto al duelo, por lo que decía, ¿no? De alguna forma, no solamente de la pérdida, sino también del duelo de tener que dejar a tus padres en un lugar de ancianos, de hacerte cargo de la casa de tus padres. Son diferentes formas de duelar, ¿no? Sí. Yo no sé si el libro da tips. Yo creo que no, pero sí da tips. Para mí me dio. Claro. Y los cuento. Ahora, si a la gente le sirve, o sea, no todos tienen que hacer el mismo camino. Cada uno hace lo que puede. Cada uno... Yo en el libro hablo como de animales. Trato de pensar el universo de una casa de salud, porque yo me centro en lo que es la vida en la casa de salud, que es un universo interesantísimo, muy terrible, pero de mucho amor. Yo vi cosas increíbles. Entonces, pongo como que hay animales y cada animal tiene una función. Por ejemplo, hablo de un animal que es la suricata. La suricata lo que hace es muy solidario con los demás animales. Entonces, no cualquiera se encarga de desarmar una casa. Tiene que haber alguien en la familia que diga... Toma la pos. Que por lo general son de poca prensa, que no les gusta... Y hace ese trabajo que para mí, te diría que dentro de todo esto, es de lo más terrible. Eso lo hizo mi hermano, por ejemplo. Yo no me encargué. Yo hice el libro y hice otras cosas, pero no pude, yo no pude meterme en la casa de mis padres. Hay que tener mucho valor para enfrentar eso. Y hay que tener también el coraje de decir ¿qué me voy a encontrar? Cuando uno abre esos cajones, ve cosas, ¿no? Donde ves cosas materiales, pero que cada objeto tiene un símbolo, un significado y tiene una historia que vos sabés. Y también, Victoria, que está bueno esto, ahora no pasa tanto, ahora nos mudamos cada dos o tres años de casa, ¿no? Y tenemos la necesidad de buscar nuevos lugares. Antes la gente vivía 40 o 50 años en la misma casa. Mis padres vivieron 50 años en la misma casa. Entonces fue en la misma casa de mi infancia, de mi adolescencia. Entonces, es una casa cargada de recuerdos. No es lo mismo que uno se mude dos años en un apartamento. Y después cuestionarte, por ejemplo, ¿no? Decís, capaz que ibas a la casa y decís, ¿por qué no tirás eso de una vez? Claro, pero depende de una manza, de una abuela, de una bisabuela, de una tía. Bueno, pero justamente, después cuando te encontrás con que vos tenés que desarmar eso, decís, ¿por qué no lo tiró? Claro. Y es otra época porque los objetos se cuidaban. Ahora nosotros los cambiamos, los objetos duran un tiempo y tanto. Porque dura, claro, nunca menos. Antes era la cultura del cuidado, esto de la abuela, la manta de la abuela que la tejió a mano. Y bueno, es otro tiempo pero hay que también aceptarlo. Yo creo que hay que no ponerse nostálgico. Creo que lo que pasa es la nostalgia porque nos destruye. Porque uno, digamos, quiere algo que no va a volver. Que no va a existir nunca más, ¿no? Entonces, hay que ser más naturales en ese punto también con esto. También en las casas de salud también obviamente depende también de las posibilidades de cada persona pero hay lugares donde realmente como vos decís es un hogar y se convierte en otra familia para ese ser. Digo, hablan en el mismo lenguaje con los mismos tiempos. Es increíble. Dejan un montón de cosas. Es increíble los códigos que se producen ahí. A mí me llamó muchísimo la atención. Había una señora que a mí me dio una pena muy grande que me trataba como un hijo. De la primera vez que venía me tocaba, me agarraba, ¿no? Claro, no la venía a ver nadie, pobre. No tenían familia. Y entonces cuando muere mi madre que fue la última porque mi padre murió antes en el velorio de mi madre ella lloraba mucho. Entonces yo me acerqué a ella, ¿no? Y le pregunto si la quería tanto a mi madre. Dice, no, pero también lloro por vos porque no te voy a ver más. Porque claro, ella sabía que probablemente yo capaz que no iba más ahí, ¿no? Ese mundo que se genera de afectos es que hay de desolación, ¿no? Que es fuerte. Es fuerte. Y mucho la vejez. Muy duro. Es muy dura la vejez. Es muy dura y claro, y ahí es la indefensión. Es tan... Yo veía que no hablaba mucha gente entonces no entendía si eran porque estaban mal y después me decían, no, es que están esperando que los vengan a visitar. O sea, estaban como concentrados esperando en que pasaran los días para... Son cosas que se viven muy fuertes. La Casa de Salud que yo escribo que es una especie de homenaje también. Había una persona que se llama Gloria que obviamente no se llama Gloria, tiene otro nombre, que estuvo en la presentación del libro, que es una persona sumamente vital, llena de vida y les daba cosas, les traía gente que hacía teatro, profesora de no sé qué, gimnasia, de todo, ¿no? Pero hay algo que no se llena. Hay un agujero que no se... Es imposible de llenar. Es increíble, pero todos luchamos y también con los avances en la tecnología y que cada vez vivimos más años y que queremos eso, vivir más años, pero sabemos que el vivir más años implica llegar a una vejez, estar a temprano. Más solo. Jorge, ¿ya está en todas las librerías? Sí, sí, están en todas las librerías y además esa tapa tiene que ver con un cuadro que es esto de los elefantes que es el último símbolo que yo estoy haciendo que después de las muertes de mis padres empecé a hacer obras, una cosa extrañísima, nunca había hecho nada en mi vida y hay una exposición que se está haciendo en la Galería Través, se llama, que es en Bartolomé Mitre, 1368, esquina Sarandí. Y ahí están como los capítulos que no están escritos sino que están como representados en imágenes. Lo que decías de transformar algo doloroso. ¿A ti te sirvió transformar ese dolor en arte? Es lo que pude hacer porque estaba, cuando uno le pasa eso tan seguido y uno tiene que seguir adelante trabajando, haciendo cosas, uno no, es como que está en la guerra, no puede pensar. Entonces, eso a mí me sirvió mucho en ese tiempo, yo hacía eso y me aislaba, me refugiaba en los elefantes, en los peces, en la guitarra que desconstruía y yo creo que me ayudó a sobrevivir en ese tiempo cuando uno tiene que hacer como que no pasa nada y se le están cayendo todos alrededor. Jorge, placer enorme. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Nos vamos al móvil? Nos vamos al móvil con Isi, estamos...